Samuel 21 1 En tiempo de David hubo hambre por tres años consecutivos. David consultó el rostro de Yahvé y Yahvé respondió, Hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, porque mató a los gabaunitas. Dos llamó el rey a los gabaunitas y les dijo, Estos gabaunitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos, a los que los israelitas habían hecho juramento. Pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y Judá. Tres dijo, Pues, David a los gabaunitas, ¿Qué debo hacer por vosotros y cómo puedo aplácaros para que bendigáis la heredad de Yahvé? Cuatro le respondieron los gabaunitas, No es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo, Haré por vosotros lo que me digáis. Cinco entonces ellos dijeron al rey, Aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Seis que se nos entreguen siete de entre sus hijos y los despeñaremos ante Yahvé en Gabaón. En el monte de Yahvé el rey dijo, Os los entregaré siete pero el rey perdonó a Meribahal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ocho tomó el rey a los dos hijos que Rispá, hija de Ailiá, había dado a Saúl, Armoní y Meribahal, y a los cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barsillá y de Mejolán nueve, y los puso en manos de los Gabaonitas que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los siete a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Diez Rispá, hija de Ailiá, tomó un sallal y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que separaran junto a ellos las aves del cielo por el día ni las bestias del campo por la noche. Once avisaron a David lo que había hecho Rispá, hija de Ailiá, concubina de Saúl. Dos entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, de entre los vecinos de Yahvéz de Galahad que los habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboé. Tres subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán y los reunió con los huesos de los despeñados. Catorce sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán y los de los despeñados, en tierra de Benjamín, en Shlá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey, después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Quince hubo otra guerra de los filisteos contra Israel. Bajó David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Dieciséis había un campeón de los descendientes de Rafa. El peso de su lanza era de trescientos ciclos de bronce. Señía una espada nueva y se dijo, voy a matar a David diecisiete. Pero acudió en su socorro a Visay, hijo de Sarvía, que hirió al filisteo y le mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo, no vuelvas a salir al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel. El dieciocho después de esto, hubo guerra de nuevo en Gob contra los filisteos. Entonces Sibetai, Jusatita, mató a Asad, uno de los descendientes de Rafa. Diecinueve hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliad de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Veinte hubo guerra de nuevo en Gat, y había allí un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro dedos en total. También él descendía de Rafa. Veintiún desafió este a Israel, hijo Natán, hijo de Simá, hermano de David, y le mató. Veintidós estos cuatro descendían de Rafa de Gat y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos.